¿Quieres pegar un tiro como este? Pues quédate hasta el final del video Bueno mi gente, voy a presentar en cada uno de ustedes Muy bien, bueno muchachos, esta vez les traigo una nueva sensibilidad muy alta y precisa Detailback e interruptores para cualquier dispositivo Android en esta nueva actualización Así que quédense hasta el final del video muchachos Porque la verdad está brutal, brutal esta configuración Espero se queden hasta el final para que no se pierdan absolutamente nada Si eres nuevo te invito a suscribirte al canal Activar la campanita, puedes comentar, compartir, dejar tu like como tú quieras Me estarías ayudando muchísimo y créeme que te lo agradecería bastante De verdad cracks, estoy súper, súper agradecido con todos ustedes Porque ya somos más de 50.000 personas Vamos rompiéndola muchachos, estamos durísimos con este apoyo que tenemos Creo que antes que finalice el año ya seremos esos 100.000 suscriptores que tanto deseo yo Y creo que muchos de ustedes también quieren verme llegar a esa meta Bueno agradecido con todos ustedes Vamos a seguir compartiendo los videos en las redes sociales Para que vengan y conozcan lo que hacemos El trabajo que les traemos, las configuraciones y el talento que traemos Entonces muchachos, presten mucha atención al video Un saludito para los cracks que se encuentran por Aclamante Muchísimas gracias de verdad perros por andar ahí atentos al canal Darle la mejor energía, se los agradezco muchísimo Un saludo desde acá desde Colombia, fuertes abrazos Y bueno si tú quieres un saludo en un siguiente video Por favor házmelo saber directamente en la cajita de los comentarios Y bueno sin más nada que decir, los dejo con el video Disfrútenlo Bueno gente ya estando por acá en lo que me enteré haciendo el juego Como ven esta es la sensibilidad para esta configuración La mira francotirador y la cámara es totalmente opcional Recuerda que la mira francotirador es control total Tú puedes colocar esa mira como tú quieras En el apartado de visual Tipo de punto de mira clásico Indicador de daño clásico Y marcadores de impacto en nuevo Aquí dice marcadores de impacto en nuevo Ok, presten ahí, coloquen tal cual Porque los disparos no se están buggeando para nada muchachos Pasamos al custom hook Y bueno el botón de disparo Esta vez se los traigo mucho más pequeños Esta vez el botón de disparo En 47% De igual forma puedes probar este botón de disparo O puedes probar el D54 Ok, que está funcionando también muy bien Ok, ya eso es como que Dependiendo del gusto Como, no sé El botón de disparo es más que todo muchachos Lo tienen que colocar A la medida de como de su dedo Que puedas tocarlo Porque literalmente si no Pues vas a fallar todos los disparos Y este botón de disparo está súper balanceado O sea se queda súper pegado ya a la cabeza En todos los modos de juego Y con cualquier arma Con DP y sin DP Pega durísimo Simplemente tienes que adaptarte al botón de disparo Practicar un par de horas Y listo Cualquier cosa muchachos Ya ustedes saben que por mi Instagram Pueden comunicarse conmigo También les enseño mi HUD por allá Y todo eso Bueno mi gente Principalmente vamos a ingresar A lo que vendría siendo la Play Store muchachos ¿Por qué? Porque hay muchas personas en mis videos Que me comentan Que no les aparece el talback Que no les aparecen los interruptores O en muchas ocasiones No les aparece ninguno de los dos servicios Entonces que vamos a hacer muchachos Hay una actualización en el suite de accesibilidad Que eso tiene ya más de 4 meses Que metieron esa actualización Y prácticamente se desaparece el servicio Del talback Y de los interruptores muchas veces En los dispositivos móviles Entonces muchachos Hay que desinstalar Hay que quitar esa actualización Para que obviamente Pueda aparecer nuevamente El servicio de nuestros dispositivos ¿No? Entonces que vamos a hacer Vamos a meternos donde dice Preferencias de red Donde dice Actualizar aplicaciones automáticamente Colocamos No actualizar aplicaciones automáticamente Este es el primer paso ¿No? Le damos en aceptar Obviamente para que esas aplicaciones Para que las aplicaciones No se estén actualizando automáticamente O sea, solas Ustedes tienen que actualizarlas manualmente Bueno muchachos Buscamos lo que vendría siendo Suite de accesibilidad Android Y vendría siendo esta muchachos Como ven Pues a mi me aparece Porque yo la tengo desactualizada Y aparece así Totalmente para actualizar Obviamente no le voy a dar Porque se quita El talback y los interruptores del teléfono Entonces pues no No queremos eso ¿No? Entonces a ustedes les va a aparecer En desinstalar Tocan desinstalar Y ya cuando se desinstalar Esa actualización Se meten a los ajustes Buscan talback o interruptores Los que no les aparezca en el teléfono Y tienen que salirle sí o sí Si no les aparece muchachos Coméntenme aquí abajito En la cajita de los comentarios No me aparece El talback O no me aparecen los interruptores Y después me escribe Directamente a mi Instagram Para ayudarte con ese problema Bueno gente Ya estando por acá Lo que vendrán siendo Las configuraciones del dispositivo Antes de enseñarte toda Pero toda la configuración Muchachos Quiero informarte de algo Si quieres obtener Comprar una sensibilidad Totalmente personalizada Para tu dispositivo Como así muchachos Que el interno Personalmente yo por mi WhatsApp Te configure todo tu teléfono Para que pegue durísimo De una manera totalmente legal Sin ningún tipo de errores Ni baneos Pásate ya por la descripción Del video Entre todos los enlaces Vas a buscar enlaces De WhatsApp de trabajo Mandas un mensaje Primer requisito Ser mayor de 19 años Si no eres colombiano Si eres colombiano Acepto de 18 en adelante Ok Segundo requisito Ser totalmente honesto Responsable Y pues que no hagan perder Como que el tiempo Porque eso es muy importante ¿No? Entonces si Tú no tienes como ninguna intención De hacer ninguna compra Pues ya tú sabes que Es mejor no escribir ¿No? Es como Es como ahorrarse el tiempo Entonces Para que lo tengas por ahí en cuenta De igual forma Si estás interesado Quieres comprar ya Para tu teléfono Una configuración Una modificación general Por allá te van a dar Precios, garantías Método de pago Procedimiento Que se le realice El dispositivo Absolutamente Todo te estarán explicando Por allá Ok Velocidad del puntero Del ratón Pasamos al medio Y le subimos 2 1 y 2 Le damos en aceptar Muchachos Vamos a regresarnos Donde dice ajustes adicionales En este caso Yo tengo Xiaomi Tengo que entrar Donde dice accesibilidad Visión Y aquí donde dice Talback Vamos a ingresar Directamente a los ajustes Ahora pasamos Donde dice verbosidad Muchachos Vamos a presionar Donde dice elegir Un ajuste predeterminado O un preajuste Colocamos en personalizado Todas estas opciones Tienes que tenerlas activas Ok Te regresas Esta opción Vamos a desactivar La sonido y vibración Todo desactivado Muchachos Personalizar el indicador De selección Color en rojo Y vamos a desactivar Borde grueso Muchachos Personalizar gestos Uno de los apartados Más importantes Muchachos Vamos a colocar por acá En un dedo En las 4 opciones principales Colocamos mantener pulsado Donde dice Un dedo hacia un lado Y luego al otro En esas 4 opciones Colocamos tocar O presionar Muchachos Y por último En un dedo hacia un ángulo En esas 8 opciones Colocamos Búsqueda directa Nos vamos a regresar Personalizar menús Personalizar menús Personalizar menús Vamos a desactivar Por acá Verbosidad Idioma hablado Autosilencio de fondo Sonido y vibración Nos regresamos Personalizar controles De lectura Muchachos Vamos a desactivar También la verbosidad Puntuación E idioma hablado Nuevamente Vamos a regresarnos Vamos a desactivar El sensor de proximidad Donde dice Ajustes avanzados Muchachos Vamos a ingresar Esta opción También la desactivamos Orden de descripción De elementos Colocamos nombre Tipo y estado Ajustes para desarrolladores Activamos únicamente La exploración táctil Y donde dice Nivel de generación De registro Lo colocamos en hacer Ahora Donde dice Filtrar el registro De eventos De accesibilidad Vamos a activar La primera opción La última opción Y estas dos Que se encuentran Por acá Míralas muy bien Analizalas Tómalo cap Si quieres Y tienen que colocar Tal cual esas opciones Vamos a regresarnos Porque ya tenemos El talback Totalmente configurado Muchachos Vamos a ingresar Donde dice Accesibilidad Con interruptores En este caso Yo tengo el servicio Totalmente activo Voy a desactivarlo Y activarlo Colocamos interruptor USB Le damos en Siguiente Siguiente Dos interruptores Siguiente Búsqueda por fila Y columna Siguiente Siguiente Aceptar Siguiente Aceptar Siguiente Y por último En finalizar Donde dice Ajuste Vamos a ingresar Nuevamente Muchachos Y aquí vamos a pasar Donde dice Búsqueda automática Habilitamos el servicio Y vamos a colocar Estos valores Que están funcionando Muy bien Vamos a colocar En tiempo de búsqueda automática 612.08 Retraso en el primer elemento Infinity Como colocas Infinity Para los que no saben Tienes que colocar Muchos 9 hasta el final O sea Solo 9 Cuando veas que no se pueden Colocar más Sigues presionando El 9 durante 4 a 5 segundos Y le hacen aceptar Listo Número de búsquedas Colocamos 004 Método de búsqueda Anteriormente te dije Que es búsqueda por fila y columna Colocamos ahí Búsqueda por punto Colocamos los mismos valores Que en búsqueda automática Selección automática Activa Estilo destacado Color en blanco Estilo de línea El contenido destacado Muchachos Vamos a colocar aquí Línea continua Fina Está funcionando brutal Donde dice Voz sonido Vibración Muchachos Todas las opciones Que digan Vibración Sonido Autosilencia De fondo Vibración Lo que sea Esas opciones Muchachos Van a bajarle mucho La sensibilidad Y la respuesta táctil Al teléfono Por ende Te recomiendo Que desactives Absolutamente todo Ignorar las pulsaciones Repetidas Colocamos un valor en 6 Un valor totalmente par Te lo recomiendo bastante Y vamos a activar Soltar Para realizar acción Vamos a regresar Ahora pasamos Donde dice Retraso Al mantener pulsado Lo colocamos en breve Tiempo de acción De accesibilidad Totalmente predeterminado Intensidad de la respuesta táctil Únicamente Vamos a activar La respuesta táctil Y nos regresamos El supresor Clio automático Tiempo de permanencia Clio al parar puntero Tiene infinidades de nombres En dispositivos diferentes Aparece de diferentes formas Pero realiza la misma fusión Es muy similar A retraso al mantener pulsado Que vendría siendo Aumentar o disminuir La respuesta O la sensibilidad táctil Entonces muchachos En la actualización pasada Teníamos 0.2 ¿Por qué? Porque estaba muy pesada La sensibilidad Los disparos Se quedan muy pegados Al pecho Y necesitamos Una sensibilidad Super O sea Hay como que al instante Super rápida Pero en este caso En esta nueva actualización Ya mejoró un poco Y vamos a subirlo Vamos a subirlo Una respuesta un poco más larga En 0.3 segundos Está funcionando muy bien Los disparos Están súper precisos Les recomiendo la verdad Colocar ahí En 0.3 o 300 milisegundos En otros teléfonos El puntero El ratón grande Totalmente activo Opciones de desarrollar Por acá vamos a bajar Hasta donde dice Muchachos Ancho mínimo O ancho más pequeño Que vendría siendo El DPI de todos los teléfonos Recuerda que los DPI Son totalmente opcionales Puedes colocar el que tú quieras Los DPI solo te ayudan A mejorar A aumentar o disminuir La sensibilidad del teléfono A que te muevas más rápido No te van a hacer pegar rojo Por ende te recomiendo Que coloques el DPI Que gustes Pero yo te voy a recomendar Unos cuantos Porque hay unos DPI Que tú los colocas Y después de media hora Una hora de estar jugando Se te baja Como que la sensibilidad Se buguean Entonces Te recomiendo Uno de 744 Ya 962 864 662 Y 555 También puedes utilizar Toda la config Sin ningún tipo de DPI En dado caso Que quieras más En sí Puedes colocar Recorte alto O recorte de cascada Llegado al final Al final de este video Si de verdad Te funcionó Esta configuración Quieres más video De este tipo Por favor Melo saber Directamente En la cajita De los comentarios Muchísimas gracias Muchos Y de verdad Por todo el aguante Vamos a seguir A seguir rompiéndolo Vamos a seguir Compartiendo los videos Y dándole la mejor Energía al canal Para llegar muchísimo Más lejos Y bueno muchachos Sin más nada Que decir Nos vemos Hasta un próximo video Bye